Mi gente, sígueme en todas mis redes sociales, en el Facebook, Instagram y Snapchat como LALASVAT. Y claro, en mi canal de YouTube, Arriba la Vida. ¡Gracias! 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 no 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 y a la voz no i i ¿Qué duele? ¡A Lala! Pues duele la pregunta tiposa de Lala. ¿Por qué me miran de rojo? ¿Qué creen que tengo de rojo?